Y ellos, ellos también denunciaron abuso policíaco, este otro en el Estado de México. No, pero no le puede pegar, no le puede pegar, no le puede pegar. Donde me lo haya roto, me lo vas a apagar, ¿eh? Donde me lo haya roto, me lo... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Oye, me aventó el celular esta señorita, me aventó el celular esta señorita, me aventó el celular esta señorita, a ver, eso no lo puedes hacer. Enséñale la orden, enséñale la orden, enséñale la orden, enséñale la orden, vas a lastimarla, vas a lastimarla. Así fue como supuestos policías detuvieron arbitrariamente a un hombre en Coacalco en el Estado de México. Una mujer armada, usted vio la pistola igual que yo, amenazó y golpeó a la mamá del detenido. Todo ocurrió en la calle Sierra Nevada, en Parque Residencial. Además, se llevaron a otra mujer que trató de impedir que se llevaran a su familiar. Los presuntos oficiales viajaban en una camioneta particular. ¡Me rompiste mi celular! ¡Uf!